¡Fernanda Cubillos, acercarse al hall! 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 ¡Gracias! 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 Y me saca un salud redemption ¡Muy abrazo! ¡Muy abrazo! Claro que vos Podés intentar Una canción Qué gritará Una canción que a mi gana, claro que no puedo intentar, si dice la que hay que vivir, si dice la que hay que sentir, si dice la que hay que vivir, si dice la que hay que sentir. Seguro que mi población, alguien tendrá muy valor, pensando que nuestra intención, voy a disparar esta canción. Seguro que mi población, alguien tendrá muy valor, pensando que nuestra intención, voy a disparar esta canción, 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 voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Teníamos un joven, muy joven, que nos acompañaba en el taller de gráfica que teníamos en los años 70, 80. Y este joven se quitó la vida, se suicidó. Y esta canción es para él y para todos los que en algún momento equivocan el camino y creen que tomar un atajo en la vida es conveniente. El tema se llama Buscando Verdad. Buscando Verdad. Buscando Verdad. Buscando Verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡M hiciste un ratón! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este tema que les voy a mostrar ahora es un tema que nació en la Plaza de Armas de Santiago. Yo andaba cantando ya en las micros, me bajé un rato a caminar por las calles de Santiago, llegué a la Plaza de Armas y ahí estaban los hermanos de Paul Vázquez contando chistes en la Plaza de Armas. Y me vieron, me conocieron, me invitaron al ruedo y me presentaron y yo canté unas canciones y a la gente le gustó mucho. Hicimos una collera, entonces me presentaba yo y después los presentaba a ellos, contaban chistes y me presentaban a mí. Hasta que llegaron los carabineros, me corrieron a mí y quedaron los chistes. Pero nació esta canción mientras yo esperaba mi turno, llegó esta canción, no sé de dónde pero llegó. Se llama Lleva la Luz de la Luna. Lleva la Luz de la Luna. Lleva la Luz de la Luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer el amor Y se va a hacer el amor Que se liga sin poder a llorar Que se liga sin poder a llorar Y gravea sin vidas a llorar Y gravea sin vidas a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero presentar a los músicos y a la música que me acompaña. La verdad es que hay dos de ellos que son neviditos en el grupo. ¡Suscríbete al canal! 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 Por las calles del Chile yo veo, yo veo que el recorso rebelde, por las calles del Chile yo veo, adiós Carnaval, adiós General, adiós Carnaval, adiós Serquiel, el tiempo pasa de organizarse sin hacer. Por las calles del Chile yo veo, adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Carnaval. Por las calles del Chile yo veo, adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Carnaval. Por las calles del Chile yo veo, adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Carnaval. Adiós Carnaval, adiós Carnaval, adiós Serquiel. Muchas gracias, muchas gracias a todos, a todas. Que lo pasen muy bien, gracias por haber pensado en nosotros, que pensó en nosotros, queremos agradecerles de todo corazón, que pensó en Antucai Magüen para estar acompañándolos hoy día, esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra, 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 otra. Oye, que se escuchen más fuerte esos gritos, esos aplausos, porque venimos acá. Dejamos todo en la cansa, como siempre. Como siempre, agradecido de la participación de cada uno de ustedes y de ellos en nombre del Centro de Padres. Generalmente, nos entregamos este reconocimiento a los grandes, a los jóvenes, incomparables e inigualables. ¡No fuerte el grito! ¡Lamor! Muchas gracias muchachos, es un placer siempre tenerlos acá, en casa, en nuestra comuna El Boque, en nuestro colegio. Muchas gracias a todos, a todas. Tenemos otro compromiso con la comunidad de Mapuche. Vamos a ir a estar con los comuneros Mapuche, con las machos. Vamos a cantar con ellos ahora un ratito más. Agradecemos su respaldo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. ¡Los más grandes! ¡Los días! ¡Los Mutivos! drin. Abogamy, A continuación... El Conjunto Forma...